de la situación que estuvo pasando en el municipio, más precisamente en el área de Hacienda, a donde se detectaron órdenes de compras apósticas, a donde el secretario de Hacienda detecta estas cosas que habían pasado en nuestra municipalidad y debido a eso ha habido una investigación a donde se hizo internamente, primariamente para que ver, y bueno, un detectado más hoy y bien fueron saliendo con el tiempo, así que debido a eso tomamos la decisión de hacer la denuncia pertinente. Lo detectado nosotros hasta el momento que hemos revisado tenemos de 62.000 personas. Comparando las órdenes vemos firmas falsificadas. Es decir, nosotros tenemos un sistema al cual había dos chicas, digamos, empleadas, que dedicaban a hacer lo que es las órdenes. Se detectó porque hubo un incremento en el tema de NAFTA, es decir, vienen los controles. Y bueno, y de ahí empezaron a ver, y casualmente el secretario toma la licencia de dos semanas. Y yo creo que en ese momento es a donde se aprovechó para aprovecharse de esta situación. Gracias. 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 Gracias.